Ey, ey, magi, magi, magiando Ipsen Producer Yo sé que te gusta cuando te doy Porque se te para el corazón Igual que yo cuando estoy contigo Vamos a seguir, no parimos más Que yo para darte tengo mucho más Pero por ahí se dice que yo tengo mala fama Yo sé que te gusta cuando te doy Pero con sobredosis de alcohol Porque cuando estamos yendo el amor A ti se te para el corazón Yo sé que te gusta cuando te doy Pero con sobredosis de alcohol Porque cuando estamos yendo el amor A ti se te para el corazón Ey, vamos a ponerse Que yo contigo quiero una vida entera A ti yo te tengo de primera Y contigo quiero la luz de la vela Yeah, yeah Yo sé que tú quieres conmigo Así como yo quiero contigo A mí me gusta tu pelo, tu boca, tus labios Tu cuerpo me gustas completa Tú para mí lo eres todo Yo te quiero a ti pa' mí solo Yo a ti no te comparto con nadie Y además los demás están haciéndose un cuadre Te quiero aquí conmigo Yo te necesito Tú eres mi abrigo Yo tengo frío Tú eres la única que me da calor Vamos a hacerlo Mira mami, yo te tengo frija Y hace tiempo Yo estoy guackeado con ese movimiento Eres la única que yo amo Vamos a hacerlo sin armas Ya te dije Vámonos pa' donde sea Que contigo quiero una vida entera Yeah, yeah Eh Yo sé que te gusta cuando te doy Pero con sobredosis de alcohol Porque cuando estamos haciendo el amor A ti se te para el corazón Yo sé que te gusta cuando te doy Pero con sobredosis de alcohol Porque cuando estamos haciendo el amor A ti se te para el corazón Hace tiempo yo estoy intentando Pero por fin estoy aquí disfrutando de ti Quiero darte de todo Oh Quiero hacerte de todo Oh Quiero estar contigo Oh Yo sé que te gusta cuando te doy Pero con sobredosis de alcohol Porque cuando estamos haciendo el amor A ti se te para el corazón A ti se te para el corazón Yo sé que te gusta cuando te doy Pero con sobredosis de alcohol Porque cuando estamos haciendo el amor A ti se te para el corazón Y se para el corazón Ey Marjandro Yo sé que me mando